Rango de una matriz Número de fila Literalmente, número de fila o columna Literalmente independiente Por ejemplo, el rango de esta matriz es 2 ¿Por qué? Porque esta no se puede sacar a partir de esta ni esta a partir de esta No se puede No se puede Ahora, si yo tuviera el rango de esta ¿Puedes el rango? 1 ¿Por qué? Porque yo puedo, si hago gauss Multiplico esta por 2 y le resto esta 2 menos 2, 0 4 menos 4, 0 ¿Cuánta fila tiene esta distinta de cero? Una, por rango junta Entonces, una manera de hacer el rango de haciendo gauss Y toda la fila que te queda en cero lo existe Y las que valen toda la fila que tiene el número de distinta de cero Eso sí que me suena a chino ¿Qué? El método ese de gauss No hay eso gauss No, hemos evitado gauss todo el proceso O sea, porque hay sol, pero si vale Si, si, vale, pues vale, ya está, lo hace un buen detenidor Me da igual Es que me está sonando mucho chino Es que parece que el título del profesor me lo regalan en la feria Va a coger la escopeta y toma una licología Es que enseña, cualquiera está enseñando Y enseña como le da la gana Es como si una fila sea en un país Con tanto Tengo un dominio político Y resulta Que bajo ese dominio político Hay tres situaciones portugueses Cuando me enteres estos niños Pero los profesores te las preguntaré Uy, vaya, que lástima Yo también te pediré cuando me importe que quieras me pidiendo Mientras Cuando tu te des clases ya tu ¿Vale? Pues si yo soy el primero que dice que yo no valgo No, bueno, tope Pero hay gente que no vale y está haciéndolo ahora mismo Estuvo pibes que no vale Pero el interés, hombre, que es Para que le atreves a tu opinión Si tuviéramos que tener en cuenta la opinión de los alumnos Todos pagaremos un 10 Venga, que nota quiere que te ponga Que nota hay que ponerte en tu opinión Claro, no es lo interesante Pero quédame que hay profesores que creen que también hay que ver Que no Que ya tengo algún otro pedo del mismo de mí Y me da igual Consuelo Consuelo Y me depender de psicología Vamos a ver Como tu, G Có do No os Haré un 2 Pues nada Vamos a hacer por determinantes Si el rango de una matriz Vamos a empezar con las de orden 2 Si el rango de la matriz Si el determinante de la matriz Es distinto de 0 El rango es igual a 1 Y si el determinante es igual a 0 El rango es igual a 1 Ahora, de orden 3 De 4 no creo que te pongas Si el determinante de A es distinto de 0 El rango es 3 Ahora, si el determinante es igual a 0 El rango puede ser 2 o 1 Tomo un menor Claro que es un menor, ¿no? De orden 2 Menor de orden 2 Y lo analizo como 5 Yo soy informático Yo lo acepto Pero voy aquí Entonces voy a aplicar esto Le digo que está puesto Pues le voy a poner un ejemplazo Portugal y Francia Bueno, más todavía Portugal y Francia no Y ahora es el interior español Y el interior español solo ¿Cuál es el programa favorito de Rajoy, no? A ver, Windows Y Francia ¿Cómo? El programa Tengo un ovejo pero que la haga después El programa favorito de Windows de Rajoy El problema de Windows favorito es ¿Cuál? Recorte ¿Cómo? Vale Ya lo pillo Ah, vale 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 Y yo chiste en tanto que no me metes a la casa Pero la verdad es que no lo consigo Hombre, si lo grabas, ¿quién va? Te he metido ya con todo Pero no va Nadie ve mi vídeo Entonces, para saber radio de esto Para diferenciar cada estado Pues tiene su círculo y su barrera Para que cada uno sepa Y lo igual a 3 Ah, pues yo creo que Pues pongamos a la vida La verdad es que no es tan bueno Entonces, si M es distinto de 4 El rango Es igual a 3 Y si M es igual a 4 El rango hay más Perdón 2 y 1 Ah, vale Yo estaba aquí Bueno, jueves, viernes, sábado y domingo He estado aquí Yo me parten miércoles Este fin de semana No hagáis planes Chicas Y chicos A ver Yo me tengo que decir ya De la luz del día ¿De qué? Que me tengo que decir ya De la luz del día Ya Sí, sí Tú no me has visto Hace el fin de semana Están en Sevilla O donde no hubieras estado Habitación Era Habitación Examen Habitación Cagar, ducharme, comer Habitación Examen Habitación Cagar, ducharme, comer habitación Examen Dormí Habitación Examen Y así No te habita en Sevilla Pero dijiste que vas a ver algo No sé Nada Nada Iba a verlo a haber salido por la tarde Y cuando vengo a estar para el cine Digo Mira, Joaquín Ve a ver que ustedes Hagan el mundo T Voy yo por ahí Y déjame ver Tíos de blanquiverdes ahí Y ahora una de tres por tres Y ahora una de tres por tres El dos de los primeros es el sábado Pues yo quiero que lo toméis Digo Algo determinante Venga, ya Ana Raya y vete Y la otra Ana también Raya y vete Y la otra Ana también Raya y vete Te pregunto y te dice Oye, Arme no sé qué Tú lo haces porque te lo han dicho Ah, no, claro Que como me han preguntado Más cuatro veces Me queda M es cero O M igual a menos cuatro Si M igual a c O M igual a menos cuatro El rango de A Como da cero Lo más seguro que estemos Y si M es distinto Lo más seguro Y tú Ana te quedas sola Que es eso de tu mano No, Ana me lo da Hombre, parate Acabas de con el barrio Que con la opción de la posenforza De la posenforza De la posenforza El rango de A con el padre tengo que hablar ¿con mi padre? no, con el heredero de ahí ¿para qué? está en Madrid creo bueno, la voy a volver vamos, como que está en Madrid ya no se lo puede llamar por teléfono vamos a la dimensión Madrid tuve la historia en Sevilla y ahí estaba encerrado no podía hablar, Manoli, Manoli y a ver el doctor extraño y ahí está ahí un por la parte de Agamotto y ya conseguimos fácil, ¿no? claro, es que no hay más vamos, yo a mí no me gusta Gau pásalo te saco algo o tienes más